Y esto que les voy a decir no es un rumor, está confirmadísimo. Del 12 al 15 de junio, doble recarga de celulares a Cuba. Usted recarga un celular en Cuba y su familiar recibirá el doble. Y además, podrá hacer una llamada gratis a Cuba con cada doble recarga. Y felicitar de esa manera a su papá, a su tío, a su abuelito. Nadie da más que cubayama.com. Si aún no los conoce, está pagando de más en comunicación con Cuba. Entra ahora mismo a la página web cubayama.com y le aseguro que no se va a arrepentir. Cuba llama la mejor.